No tiranite y temiani, umarane y empita parikati irishi, la 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 la, la la la, la la la... Mi nombre es Adelit Noble Macedo, tengo 24 años, estudio aquí en el Instituto Superior Tecnológico Carlos Laborde, en la carrera de administración. Bueno, yo tengo una hija de 4 años y tengo un chiquitín, creo que es por la falta de comunicación de los padres a hijos, como en mi caso, los papás te prohíben de hablar, por ejemplo, sobre el tema del enamoramiento, digamos, o sea, no te explican cómo es, a veces uno quiere saber y los papás te dicen no, o sea, se cierran. Y entonces uno como joven va en busca de eso, a veces quiere experimentar, pero sin ninguna orientación y tal vez nos vamos de una manera errónea, y caemos a veces en el embarazo a temprana edad. En la selva, el embarazo precoz es considerado un serio problema de salud pública. Una de cada cuatro jóvenes es madre antes de los 19 años. Adolescentes que casi siempre abandonan o interrumpen sus estudios. Esta fue la historia de Adelit. Ahora, ella estudia administración de empresas. Con mucho tesón, continúa yendo a clase por la noche. Ese es su objetivo, lograr ser profesional. ¿Le ayudamos a cumplir su sueño? La, 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 la. Hola, soy Ángela Carol Donaire Quispe. Soy una de las chicas que estaba en el hogar de Casa de Estudiantes Santa Cruz. El tema que más me preocupa es sobre la trata de personas. Donde yo vivo, se trabaja mucho lo que es la minería. Hay bastantes que son, bastantes hombres y estos, como son solos, pagan a los jefes de las niñas, que los que prácticamente están explotando, para que puedan tener relaciones. Los jefes los amenazan, los quitan los documentos y no tienen cómo poder escaparse. Están prácticamente como si fueran, estarían secuestradas. Ojalá que los policías, el Estado, el gobierno, o sea, se pongan la mano en el corazón para que ellos puedan solucionar este tema sobre qué es la trata de personas, porque estas niñas no deberían estar trabajando, deberían estar estudiando para el Perú, para que pueda progresar más. A pesar de su baja densidad poblacional, Madre de Dios, la región donde vive Ángela, es la tercera con más casos de trata de personas. Explotación sexual y laboral que tiene el rostro de mujer, y está ligada a la minería ilegal, muy presente en la zona. Las jóvenes, incluso menores de edad, son engañadas bajo falsas y atractivas ofertas de trabajo. También se han denunciado desapariciones. Ángela conoce estas historias a través de los medios de comunicación y pide a las autoridades que atajen de raíz este problema. Ángela quiere que ninguna mujer más caiga en las mafias de trata de personas. ¿Le ayudamos a cumplir su sueño? Hola, soy Ernestina Jonás Mayni, soy de la comunidad tango-xayi, etnia asianica. Mi sueño es ser jefa de mi comunidad para proteger los árboles. A veces vienen personas extrañas, talan nuestros árboles y contaminan el agua. Y eso me da miedo a que nuestros bosques se queden sin árboles. La deforestación de la Amazonía se ha convertido en un escándalo internacional. Imágenes satelitales muestran que cada año los madereros ilegales arrasan más de 170.000 hectáreas de bosque, según cifras del Ministerio de Medio Ambiente de Perú. Ernestina ha nacido y crecido en esos bosques. Ernestina quiere consolidarse como líder indígena. Piensa que, de esa manera, ayudará a frenar una práctica que ahoga a las comunidades amazónicas. ¿Le ayudamos a cumplir su sueño? Ijina, ijina, chompane, chompari, chompane, yama, yama, taquero, chompari, chompari, chompari. Pampa, tinira, pampa, tinira, yoba, 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 sireta, yoba, yoba, sireta, irijate, catongo. Soy José Enempa Peña, y soy de la comunidad Xintuya, y mi etnia es en Jarambut. Mi sueño es que las mujeres y los hombres no se golpeen ni se maltraten, porque los hombres, al tomar, se van con sus amigos, les invitan un par de cerveza, y llegan a la casa y les insultan a las mujeres y les maltratan. Dos años atrás, mi hermana estaba sola, estaba en mi casa, y mi cuñado había pensado que ella estaba con otro varón, y entonces Enempa Peña la golpeó y la ahorcó y casi la mató, y acá la dejó morar en su garganta, y la habían denunciado y se había escapado. Después de un año había vuelto y después mi hermana Xintuya la había perdonado. Todos bien, hasta ahorita se llevan bien horas, y ya no le maltratan. Ojalá que nunca más vuelva a pasar con las demás mujeres y los hombres en mi comunidad. Gracias. La violencia de género en la selva se visibiliza muy lentamente. Mujeres y niños son los más expuestos a un problema que persiste en gran parte de las familias. Algunos valientes, como Husein, se atreven a contar sus experiencias. Husein no quiere que ninguna mujer sufra como su hermana. Husein pide que en su comunidad ninguna mujer sea maltratada. ¿Le ayudamos a cumplir su sueño? Gracias, pasón Kiki. ¡Mamita, seña y ama, mamita, seña y ama, mamita, seña y ama, muchaycado, seña y ama, mamita! Gracias. En el año pasado, la enfermedad de la Técnica porque el médico se haces en el hospital y se haces en el hospital. En el doctor, la enfermedad de la Técnica nos haces en el hospital y se haces en el hospital. La comunidad de Lorenzo ha sido declarada en emergencia sanitaria por el gobierno peruano ante los alarmantes casos de tuberculosis, VIH, SIDA y contaminación por mercurio en tres de cada cuatro indígenas examinados, entre otras enfermedades. Lorenzo quiere ser enfermero. Lorenzo quiere ayudar a su comunidad. Le ayudamos a cumplir su sueño. Le ayudamos a cumplir su sueño. Le voy a contar mi historia. En CEPAO estudié en cinco años, ¿sí? Cinco años estudié, apoyo de misión y terminé mi quinto año de secundaria. El padre Ignacio me mandó a Puerto Maldonado para estudiar carrera de enfermería. Y lo cual estudié tres años acá. Bueno, en Asil estoy trabajando. Mis labores son cuidar, hacer comer, hacer bañar y darles sus medicamentos que corresponden a ellos. Me siento feliz porque durante estos meses que me apoyaron los misioneros, si no me vieran a apoyar ellos, yo no hubiera estado acá. Y no sé qué sería mi vida si no hubiera estudiado. Y estoy acá trabajando y creo que si Dios quiere puedo coger mi título y para poder retornarme a mi pueblo. Hasta los años 90, el grupo étnico Nahua fue asediado y perseguido, viviendo de forma nómada durante décadas. Hoy, se les considera indígenas en contacto inicial. El acompañamiento y ayuda de los misioneros dominicos ha sido clave para que jóvenes, como Manuel, estudien y puedan liderar el futuro de su pueblo. Manuel será, muy pronto, el primero en lograr una titulación superior. Ahora, los niños de su comunidad quieren imitar sus pasos. ¿Les ayudamos a cumplir su sueño? Buenos días, amigos, todos los niños de su salud. que no tengamos miedo para que estemos bien en nuestra comunidad. Gracias. Pasanqui. Entre 1989 y 1996, el grupo terrorista Sendero Luminoso asedió al pueblo asaninca, quien se resistía a acatar su ideología. Familias enteras huyeron a las profundidades de la selva para salvar sus vidas. Veinte años después, jóvenes como Rosmer continúan escuchando ese pasado y temen que el pasado se repita. Tienen miedo. Rosmer quiere una selva sin narcotráfico ni terrorismo. Rosmer quiere vivir en paz. ¿Le ayudamos a cumplir su sueño? Rosmer quiere una selva sin narcotráfico ni terrorismo. No, 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 no. No, 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 no Adiós, Padre Pedro, y Misioneros, Dominicos, y Amitáquenas. Hasta el día de hoy, yo me he dado que no me he dado nada, pero no me he dado nada. No me he dado nada, no me he dado nada, no me he dado nada. Desde mi vida, no me he estudiado. Y aquí tenemos que ir a mi vida. En la Amazonía, miles de jóvenes no estudian educación secundaria y de los que lo logran, más del 35% lo hacen en situación de atraso escolar. A ello se suma, en el caso de las mujeres, la presión familiar. Muchos padres de familia consideran que sus hijas deben casarse y formar su propio hogar cuando apenas son adolescentes. Por eso, Vanessa se esfuerza día a día y agradece la oportunidad que le brindan los misioneros, deseando, algún día, ser la profesora que dirija los destinos de su comunidad. ¿Le ayudamos a cumplir su sueño?